Buenas tardes, mi nombre es Joannis Montalvo, hago parte de la Alianza de Usuarios de Tuchín Córdoba. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los cambios físicos, psicosociales y oportunidades en la vida. Cambios físicos. Cuando empezamos la primera etapa de bebés, aprendemos a gatear, aprendemos a hablar, etc. Luego llega la etapa de la niñez, en donde ya llegamos al colegio y empezamos a relacionarnos con otros niños. La etapa de los cambios fisiológicos, esta es la etapa de la pubertad, cuando llegan los vellos, cuando llega el engrosamiento de la voz, etc. La adolescencia, en el cual permite conquistar su independencia y afirmar su identidad. En la etapa juvenil, la familia como prioridad y madurar su carácter. En la etapa adulta, la realización total como profesional y persona totalmente responsable. En la etapa adulta mayor, es donde ya empezamos a ver la salida de las canas, nuestro cuerpo cambia totalmente porque empieza a arrugarse. Dependiendo de cómo nosotros llevemos nuestro estilo de vida desde la niñez o desde que somos bebés hasta que somos adultos, depende mucho de cómo vivamos nuestra etapa adulta. Si somos personas aisladas o al contrario, somos personas totalmente alegres y que podamos afrontar esta nueva etapa que nos llega a nosotros. Sin más que decirles, estas fotos que les estábamos mostrando son parte de mi familia, este es un colácter de nuestra familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.